Hacia las 11.45 de la noche del miércoles, un nuevo hecho de sangre se presentó en el casco urbano del municipio de Ocaña, en el sector del Carbón. La víctima fue identificada como Yelit Servit Telles Telles. En el barrio El Carbón se presenta a las 11.45 de la noche, un sujeto que se desplazaba, según testigos, en una motocicleta, que es abordado por dos personas, y estas personas lo agreden con arma de fuego, la persona intenta huir del sitio, cayendo posteriormente más adelante de donde fue la agresión. Tenemos ya unos indicios sobre estas personas, la víctima era una persona procedente del sector de la playa. Asimismo, se reporta otro caso de homicidio en el municipio de Convención. En Convención tenemos una persona de 22 años aproximadamente, que fue atacada con arma de fuego, fallece en el sitio, y pues también son situaciones, objeto de investigación en este momento, desconocemos los autores de este hecho en este momento. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, para poder esclarecer los móviles y las causas de los asesinatos presentados en Ocañico. Al igual, en el municipio de Torama, donde en las últimas horas se conoció el asesinato de Eduard Rojas, en el sector conocido como la muralla cerca de San Pablo.